Quiere decir el año siguiente, la vida próxima. Tenemos el plan por hacer dado por el horóscopo para una vida. Y tenemos el programa entero de la vida cuando vemos los puntos débiles que tenemos que desarrollar en nosotros. De manera que ganemos plenitud, consigamos plenitud en toda faceta de la vida. El entrenamiento espiritual es siempre dado por Saturno. Porque tenemos que quitarnos de encima las limitaciones. Y solo Saturno puede ayudarnos a ello. Ningún otro planeta. Es el que disciplina. Y si ya estás disciplinado, trabaja contigo como un guía. Y si no estás disciplinado, él te disciplinará. Una vez que hemos acabado el trabajo con Saturno, entonces veremos qué bonita es la vida. Y pasaremos a estar en contacto con Venus para más entrenamiento. En el que veremos el esplendor y la belleza del universo. Y experimentar el aspecto de amor de la creación. Que se llama el aspecto de cuarto rayo. Y cuando hayamos tenido éxito en experimentar el amor y la grandeza, el esplendor. Entonces pasaremos al entrenamiento con Mercurio. Ahí es donde viene el arcángel San Miguel que entra en contacto con nosotros. Al que las escrituras hindúes lo llaman Narada. Que nos viene a encontrar cuando estamos en la evolución a nivel de Mercurio. Y una vez que hemos completado esta evolución, entramos en el Sol. Que es el conocimiento o experiencia pura, que es el blanco. Y luego podemos ir a otro sistema solar. O podemos volver como luz a este planeta. Pero la puerta está siempre aquí, en Saturno. Es el gran maestro que junta a los seres para la evolución. Y por eso la madre lo tiene en la mano. Y no a Venus, a Mercurio o al Sol. Él es más importante en la creación. Porque es el que disciplina. Toda la actividad del séptimo rayo es primero darnos cuenta de él. De manera que desarrollemos las vibraciones jupiterianas. Esta es la importancia de este signo que está en la mano de la madre. Se le llama Ancusha. Ancusha es el instrumento con el que estimulas a un elefante a mover. Es el instrumento que se utiliza para que un elefante se mueva. Tenemos el mango arriba. Y si el elefante es perezoso, se le da un pinchazo. Y eso es lo que Saturno hace con todos nosotros. Y entonces nos despertamos. Y nos reajustamos. Nos reorientamos. Y reestructuramos nuestras energías. La belleza de Saturno no puede ser explicada completamente. Siempre tenemos la impresión de que es un planeta que tenemos que quitarnos de encima. Pero es el planeta al que tenemos que invitar. El maestro al que llamamos CBV. Ni tener nada en la vida que no les guste. Después de todo, ¿qué son las cosas que no nos gustan? Si hay una cosa en la vida que no nos gusta, él se preocupará de que la tengamos presente. Y si hay gente que no nos gusta, él se encargará de ponérnoslos delante. Y cuando tenemos demasiadas esperanzas en algo, se encargará de que las cosas se retiren. Poco a poco nos ajustaremos a la situación. Imagina, suponeros que no me gustan los perros. Entonces durante un mes me harán que me mueva solo entre perros. Y ya cuando no tengo otro remedio, entonces me haré amigo de los perros. Y cuando si venís después de un mes y me decís, ¿cómo te va, Kumar? Le diré, estoy divinamente bien. Pero si al segundo día me dices, si me lo preguntas, le diré, vete al diablo, llévate a estos perros de aquí. Si hay un perro alrededor, ¿por qué hemos de sentir el malestar? Hay otros que tienen placer al verlo. Y si sentimos el malestar, quiere decir que tenemos alguna limitación. Hay limitaciones de perros, gatos y seres humanos. Y limitaciones por vivir en las ciudades. ¿Sabéis? Había una vez un discípulo que vivía en la ciudad de Madras. Y el maestro vivía en un sitio retirado, muy tranquilo, de Madras. Y entonces el discípulo le dijo, este es un sitio muy tranquilo, yo también quiero venirme aquí. Eso le dijo el discípulo al maestro. Y le dijo, tengo una posibilidad de venirme aquí, ¿sabes? Es fácil que me den el traslado pronto. Pero el maestro le decía, es que no te gusta Madras. No, decía el discípulo, porque está atestado de coches y máquinas. El maestro dijo, vaya, vaya. Y no le concedieron el traslado. Entonces cada día en la fecha del día de la llamada de mayo, el discípulo venía al maestro para comulgar. Y entonces el maestro le preguntaba, ¿qué ha pasado con tu traslado, hombre? Pues mira, estoy todavía esperándolo. Y el maestro decía, vaya, vaya. El segundo año vino y recibió la misma respuesta. Y el maestro le volvió a decir, vaya, vaya. Después de cuatro años, el maestro le volvió a preguntar, ¿qué ha pasado con tu traslado? ¿Es que no te lo van a dar del todo? Entonces dijo el discípulo, bueno, ya me quedo en el lugar donde estoy. Me ha empezado a gustar Madras. Y el maestro le dijo, vaya, vaya. Y cuando volvió a casa le dieron el traslado. Así es como el trabajo de Saturno está con nosotros. Cuando queremos algo, él nos lo retirará. Y cuando no te preocupas por tenerlo, nos dará todo. Es un secreto en la naturaleza. Si corremos detrás del dinero, el dinero nos hace correr. Y cuando no vamos detrás de él, sino que empezamos a dar lo poco que tenemos, todas las riquezas del mundo se nos ponen a nuestra disposición. Estos secretos de la naturaleza solo los puede enseñar Saturno. Sabremos más sobre Saturno mañana. De momento tengamos en cuenta que la madre tiene a Saturno en sus manos. Y luego tiene el séptimo aspecto en ella, que es la calavera. ¿Ves la calavera en la mano? Parece como si la madre fuera una maga negra. ¿Por qué tener una calavera en la mano? La calavera representa el plan. El plan antes de manifestarse en carne y huesos. Sabemos cuando sucede en carne y huesos. Pero antes de que se haga visible, existe un plano. Así es como el plan está contenido en los planos superiores. Concedido intuitivamente. Y percibido en el plano intelectual. Y percibido en el plano intelectual. Y luego una fórmula para trabajar sobre el plan es recibida en el tercer plano.